Hoy estamos en el MemeFest, la presencia de Sensación Barranco La Rosa, Banner y muchos compañeros más. Bueno empezamos a seguir adelante porque usted viene a bailar, usted viene a gozar que mejor con varios estilos de la música sabrosa y le vamos a dar un poquito bajito para darle sabor al sabor porque usted viene a bailar, usted viene a gozar, usted viene a cotorrear, sí señor. Vamos a bailar esas cumbias sabrosas, así, hoy así baila Pachuca y Hidalgo en Tlaxiaca, dale mi niño, ya llegó el famosísimo armadillo. Todos mis pocos pero locos, toda mi pinche bandota en la topa en Hidalgo, como dice, ya nos acompaña May. Ya llegó mi canalito El Pinky, Yoja, El Chorrinch y Fermín, como en los viejos tiempos, organización de año 2002, incorregibles forever. Ya llegó mi canalito el amor de la topa en Hidalgo, ya llegó mi canalito El Choclos, ODC, ese también hizo amor y mierda. Toda la banda de Tlaxiaca, Nidalgo, Baila Gasparín. Ya llegó mi canalito El Cuyo, toda la perra banda bendita Pachuca. Julián Elizalde, el amor de cubitos Mami Como dicen Ya presentes organización de Españolito 63 Todos los atosos 18 Organización de BNC, así vamos por ever 1997, mi canalito el Víctor Chapadita Danda Alman Locas, niños callejeros Niños sonideros Todos los motorolos libres Velo TV Ya llegó la chapadita Danda Hermosa Eli Cholita 13, Patín Mendoza Todos los hijos del alcohol Hijos del padrito Toda la esquina sur del movimiento Van los locos arrepentidos Toda la banda de Toluca Toluca Hidalgo Puebla, Querétaro y Estados Unidos de Norteamérica Son los pandillas en Pino Su tía Andy Ya llegó Gasparini y su esposa Vigencita de Guadalupe Vigencita del Tepeyán Cuide y bendice nuestro camino Porque como sonideros Solo salimos a desambiar nuestro destino Todos los son latinos Ya llegó Flaco Adán Brian Gallo, el sombrudo Ese americano Él es al más cabrón Le duela a quien le duela Es así latino toda la perra vida Como dice Una flor, un capullo Apoyarte es un perro orgullo Toda la banda del cerrito Toda la maldita perra vida Extasiándose el corazón Ya llegaron los niños en la luz Ya llegó Luzana Luzana y su chavo ¡Órale! ¡Tómale pinche, carnal! Ya llegó mi niño Ternerito ¡Sí, señor! Todos los niños del barrio Ya llegó Juan Carlos Cruz Para el gata Ese pelollo Y siempre está Cielos de corazón ¡Sí, señor! ¡Qué bonita rola! Estamos empezando A calentar motores A verdad un gustazo Para la banda ¡Qué bueno que soy! Hoy están con nosotros Pero esta noche Sinceramente Quiero escuchar Quiero escuchar El grito sincero De las chicas Que vienen solteras Grito ¡Una, dos, tres! ¡Eso! Bueno, pues Estamos empezando A calentar motores En este programa